Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿es así de descarado? Es decir, en una lista apunto un número, pero luego a la hora de pasársela a la Organización Mundial de Salud le pongo otra cifra distinta? Ah, sí, literalmente. El truco del almendruco o la trampa llega ya a los ceno absoluto y es que además, para que nos hagamos una idea de qué es lo que están utilizando y cómo lo tienen de estructurado, si nos vamos a las cifras totales que se suman de muertos, de personas muertas, esa sí coincide entre la Organización Mundial y el Ministerio de Sanidad. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues lo que han hecho es generar una cima y un decaimiento artificial para justificar la desescalada. ¿Cómo provocamos una desescalada? Bueno, pues la provocamos diciendo que en X momentos ha habido más muertos y en otros momentos ha habido menos. Simplemente es cuestión de, como decía mi abuela, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Entonces, están enviando los datos como les da la gana, literalmente, y ahora os voy a leer las columnas, que además las tengo aquí preparadas en el ordenador, están enviando los datos de tal manera que unos días, los previos a esa desescalada, casualmente, pues, se incrementaban. Otros días posteriores, casualmente, decrecían, de forma que ya tienes dibujado el mapa que exige la OMS para empezar a esa desescalada, porque en lo que se está fijando es en la tasa de variación diaria de tanto la cifra de contagios como la cifra de muertes. ¿Cómo la provocamos? Pues la provocamos artificialmente. Ya está. ¿Qué más da? Pues este es el gobierno de la mentira. ¿Qué más les da? Según lo que tú publicas, hay un día clave y fundamental. Veo en tus datos que el día 24 de abril, Sanidad dice que hay 367 muertos, y eso es lo que le dice a la OMS. Pero al día siguiente, el día 25, Sanidad reconoce que hay 378, pero a la OMS le dice que hay cero. Atención, os leo las dos columnas que las tengo aquí preparadas para que os fijéis cómo es la trampa de burda. Claro, ¿cuál es la cuestión? Que esto estás todo el día descargándote los boletines de cada una de las instituciones y comparándolas, cosa que evidentemente no hace el 99,99% de la población, o si no, no te percatas de ello. Bueno, os leo las dos columnas, efectivamente. Día 24 de abril, 367, 367. Día 25 de abril, atención, Ministerio de Sanidad, 378. ¿Cuánto se le comunica a la OMS? Cero, ¿vale? Día siguiente, 26 de abril, 288 comunicadas por el Ministerio de Sanidad en boca de Fernando Simón. ¿Cuánto se le comunican a la OMS? Cero. Día siguiente, 27 de abril, ¿cuánto se comunica por parte del Ministerio de Sanidad? 331 muertes. ¿Cuánto se le comunica a la OMS? Cero. Y a partir de ahí se empiezan a meter. El primer día, de hecho, a la vuelta de estos tres ceros consecutivos, fue el 28 de abril, y el 28 de abril, de hecho, la cifra comunicada a la OMS prácticamente duplica, no, perdón, más que duplica la cifra comunicada por el Ministerio de Sanidad. Ya tenemos la cima. Y a partir de ahí, esos 632, que son los que se comunican, se convierten al día siguiente en 453, al siguiente en 268, al siguiente en 281, hay una pequeña subidita, al siguiente 276, al siguiente 164, al siguiente 164, es decir, ya hemos provocado la caída, ese tobogán. Argumentación, ya está, fabricada. Consecuencia, ya tenemos la fotografía hecha de una desescalada. Pero una trampa tan burda y tan evidente como esta, en la OMS no hay nadie que se dé cuenta que algo está pasando. Vamos a ver, nosotros, la OMS, que nos tenemos que fiar de ella, obviamente, la OMS no deja de ser un organismo multinacional, bandera de Naciones Unidas, la OMS emite determinados consejos, determinadas recomendaciones, y lo que no quiere son jaleos con los países, es decir, la OMS no es un equipo de inspectores de Hacienda, la OMS no son los equipos de investigación en materia de competencia, la OMS no son inspectores de trabajo, la OMS no entra en la soberanía nacional. Entonces, la OMS a nosotros nos dice, oiga, por favor, hagan bien las cosas, pero si la OMS ve lo que estamos haciendo, que evidentemente no son tontos, lo que tampoco va a hacer es decir, bueno, entro allí, solicito una intervención por parte de un ejército de cascos azules, no. O sea, la OMS tiene la capacidad que tiene, y la capacidad que tiene es propiamente indicativa, de darte consejos, de intentar llevarte de la mano por un camino cuerdo. ¿Qué hacemos nosotros? Ni cuerdos ni historias, hacemos locuras, así llevamos la tasa de mortalidad. Oye, Carlos, estamos oyendo mucho ruido con tu micrófono, si pudieras mantenerlo al margen de roces, sería mucho mejor. Y una pregunta, ¿todo esto lo está haciendo el Ministerio? ¿Para qué? ¿Para sacar pecho y alardear de buena gestión? ¿Para poderse subir al carro de la desescalada sin que en la OMS le llamen la atención? ¿Qué es lo que pretenden? Vamos a ver, aquí hay una doble cuestión, o sea, por un lado ha ido la crisis humanitaria, por otro lado ha ido la crisis económica. Este gobierno ignoró las dos, y eso lo hemos visto en declaraciones, la económica de Nadia Calviño, la otra en declaraciones de todos, de Pedro Sánchez, de Salvador Illa, de Fernando Simón, o sea, míticas frases, 30 de enero, asegurando, o 31, asegurando aquella famosa frase Fernando Simón de, en España a lo sumo tendremos algún caso aislado de contagio. A partir de ahí, después de haberlo negado todo, tienen la hecatombe, tienen una mortalidad brutal, disparada, con víctimas mortales por todas partes, que nos lleva directamente a la tasa de mortalidad mayor de todos los países del planeta. Pero luego lo que les ha ocurrido es que se les ha mezclado con una crisis económica también devastadora y brutal. En el Partido Socialista y en Podemos saben perfectamente que la izquierda solamente ha salido de los gobiernos por las crisis económicas. Estos son tan sociales y tan humanos que el hecho de las víctimas mortales no los ha expulsado del gobierno nunca. O sea, es así de duro y así de triste decirlo. Pero ellos saben que la crisis económica sí, porque una inmensa parte de su voto es voto comprado, voto por una renta mínima, voto por una VPO, voto por una beca, voto por... Son votos pagados, literalmente. Y lo digo con esta crudeza porque es lo que siento, es lo que pienso y está constatado a lo largo de nuestra historia democrática. Entonces, ellos saben que lo que les puede echar es precisamente la crisis económica. Cuando ven que empieza día 20 de enero la desescalada de Alemania, se dan cuenta de que hemos tenido la mortalidad disparada, pero ahora viene que nos descolgamos del crecimiento económico de todo el resto de países. Cuando tú te descuelgas de la reactivación internacional, sus empresas empiezan a coger la cuota de mercado de las tuyas. Para que nos hagamos una idea, empresas como el Banco Santander, como Telefónica, como Iberdrola, la facturación suya en el exterior es un 80-85%. Si pierdes el tren de la economía global, tus empresas se quedan reducidas. Si se quedan reducidas, no pueden crear empleo y si no crean empleo entras en una crisis barra de presión brutal. Y como se dan cuenta de eso y saben que ese es el factor que los puede echar del gobierno, pasan a decir, oiga, nosotros hemos hecho una escalada sin saber cómo era porque hemos querido ocultar la fotografía real de contagios en España y por eso no hemos hecho test. Pero necesitamos hacer una desescalada. Aunque no hayamos hecho los test, iniciamos la desescalada con dos narices. ¿Cómo inician la desescalada? Pues inventándose los datos. Vamos a ver, si es que es muy básico. ¿Cómo podemos estar nosotros ni en escalada y justificada ni en desescalada y justificada cuando no se nos han hecho test masivos? O sea, ¿hay alguien que sepa cuáles son los focos de contagio en España? ¿Hay alguien que sepa cuál es el número real de contagiados? ¿Hay alguien que sepa si sigue quedando gente contagiada en las residencias? ¿Hay alguien que sepa exactamente en los hospitales cuánta gente puede seguir contagiada? ¿Hay alguien que sepa dónde están las rutas, dónde están los principales focos de contagio? Oiga, esto ya no es una cosa de que lo diga yo. Es que ayer mismo, en sede parlamentaria, el presidente del gobierno admitió que no podían quitar el estado de alarma y lo dijo él así porque tenían focos de contagio sin vínculo conocido. Es que lo dijo él. Pero ¿cómo vamos a tener vínculos si no tenemos test? Si es que no tenemos el mapa de los contagios porque él no ha querido hacerlo. Porque empezamos tan tarde a blindarnos que si se hubiese hecho un mapa de contagios se hubiese disparado de tal manera que se hubiese acabado el famoso debate político de si estaban gestionándolo bien o mal. No, no lo estaban gestionando ni bien ni mal. Lo estaban gestionando pésimo. Y como han querido evitar esa fotografía no tenemos el mapa. Pero necesitan hacer la desescalada económica. ¿Cómo la inician? Inventándose los datos. Lo malo es que ni siquiera aprenden de sus propios errores porque tal como publicáis hoy también en OK Diario resulta que el Ministerio de Sanidad sigue comprando mascarillas en China 20 veces más caras que las que les están ofreciendo empresas españolas. ¿Por qué persisten en seguir cometiendo el mismo error que ya ha sido detectado? Bueno, yo creo que esto ya es una combinación de ineptitud barra maldad. O sea, y este gobierno para entenderlo solamente se puede entender con las dos características. Tienen una dosis de ineptitud brutal, no saben comprar, no se han preparado para ello. El ministro de Sanidad es un filósofo con todo mi respeto para los filósofos pero como si me ponen a mí al frente del Ministerio de Sanidad pero yo que sé dónde se compra y dónde se deja de comprar. Tienen una osadía, tienen una chulería muy propia suya, decretaron el mando único que se lo exige la Constitución eso es verdad pero es que nunca pensó esta gente que oiga, el mando único en el Ministerio de Sanidad vale, ¿alguien ha mirado lo que es el Ministerio de Sanidad en estos momentos? Por culpa de nuestro fraccionamiento autonómico el Ministerio de Sanidad es una caja vacía. Entonces, ¿quién se va a poner a comprar ahí? Ah, nunca se les ocurrió pensarlo porque eran más autonomistas que nadie, eran más descentralizadores que nadie, eran más nacionalistas que nadie, eran más vendidos que nadie. Resultado, no hay nadie al frente de este barco, no había nadie que podía comprar. Y luego entramos en la parte maldad. Lo que ellos tenían muy claro es que no iban a permitir que una comunidad como la Comunidad de Madrid demostrase que era capaz de gestionarlo mejor que otra comunidad del Partido Socialista. ¿Cómo quitaban esa posibilidad de que se demostrase que unos saben gestionar y otros no? Asumiendo el mando único. A partir de ese momento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerte a comprar como un loco. Claro, nos engañan por ineptitud y por maldad. Entonces, estamos yendo a proveedores que son los que nadie ha querido durante todo este tiempo, a los que no están comprando el resto de países. Hemos entrado en la cola y como hemos entrado a los últimos, estamos cogiendo los últimos proveedores. ¿A quién compramos? Pues lo peor que queda por ahí. Y luego, cuidado, porque a partir de ahí ya empieza la maldad. A mí estos contratos maravillosos en los que siempre acabamos siendo los más timados y casualmente todos son empresas recién creadas, empresas donde aparece un excargo de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, aparece una empresa ligada también y dices, oiga, aquí esto huele a podrido, pero a podrido, a podrido. Yo tengo toda la sensación de que aquí alguien está haciendo el agosto. Solamente os pongo una comparativa, en batas, el producto más básico, batas desechables. Este gobierno ha estado comprando batas a empresas españolas a 0,32 euros la unidad. 0,32. Bueno, hemos llegado a comprar batas en el exterior a 18,70 dólares. Al cambio, más de 20 euros. De 0,3 a 20 euros. Perdón, ¿hay alguien al frente de todo esto? ¿Hay alguien en el timón? Pues yo creo que, uno, son ineptos. Dos, hay gente que está aprovechándose en estos momentos para llevarse dinero. Oye, y un último detalle, Carlos, ¿por qué crees que Fernando Simón se niega a desvelar la identidad de las 11 personas que componen este comité de expertos del coronavirus? Mira, esto sí que te lo voy a responder muy rápido, porque posiblemente si comprobamos los currículums sean como el suyo. Ya. Bueno, en su día se dijo que estaba hasta Leire Pajín, ¿no?, en el equipo de expertos que tienen en este asunto. Mira, yo, y lo sé, porque algunos de los currículums de, no de este comité de expertos en concreto, de la desescalada, sino de los que han utilizado previamente, hemos comprobado algunos de sus currículos y hemos visto las publicaciones internacionales que tienen como investigadores. En centros españoles de investigación hay gente trabajando con unos sueldos muy modestos que tiene 150, 170 publicaciones internacionales en materia de investigación. Hay gente dentro de esos comités que no llega ni a una décima parte. Entonces, claro, ¿esos son los expertos? No, los expertos son los que de verdad tenemos en España. El problema es que ellos no quieren expertos, quieren sectarios, quieren gente que diga lo que tiene que decir el gran patrón, el gran timonel y el gran timonel es Pedro Sánchez y simplemente basta con mirarle a los ojos y llegaremos todos al convencimiento de cuánta experiencia hay ahí dentro. Pues en manos de quién estamos. Carlos Cuesta, director de Con España, Cuesta de Distrito Televisión, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches.